¡Fuck you! ¡Ah, le están apuntando! ¡Ah, sí hay gente apuntándole con las... ¡Es que es Medellín! ¡Es que Medellín es peligrosito! Se empiezan a morir en el público y ¡no! ¡Ah, es para que no! ¿Qué hicimos? ¡Uy, sí, la de láser rojo! ¡Oiga, Medellín! ¡Qué chimba! ¡Segunda vez que venimos acá a Medellín! ¡Esta vez a un teatro! Y es el teatro más grande que donde nos hemos presentado. Sí, es que es... Pero antes de arrancar hay que decir algo importante. Ah, bueno, sí. Sí, hay que decir algo muy importante. Es que sí, es la primera vez que hacemos un teatro tan grande. Últimamente la gente nos ha traído regalos en los últimos shows. Sabemos que es probable que alguno que otro traiga un regalo. Si no, váyanse para su puta. Entonces, queremos hacer una cosa como es tan grande, se va a armar mucho desorden. No queremos que pierdan los minutos del show y demás. Así es. Entonces, si su regalo vale menos de cincuenta mil, ¡abstengas! Haga el favor, coja su regalo y métaselo por el culo. Que si es de menos de cincuenta es chiquito. No mentiras, vamos a hacer un momento en el show. Vamos a decir, este es el momento para que no haya tanto caos que la gente de la logística estaba preocupada. Contratar bomberos y todo eso. Está bueno. Entonces, nosotros les decimos, si alguien traje regales, este es el momento y nos traen los regalos. Si no traen regalos, pues... No, pues qué ridículo estamos haciendo. Nos creemos la chimba donde nadie trae un regalo. Ya se nos subió a la cabeza todo esto. En Medellín, estaba ahí en la calle una chica, tranquila chica, y llegó un señor en cicla a robarle el celular. Le roba el celular y ella, no, espere, le coge la camiseta al man de la cicla, espere que es mi celular. Y entre ese forcejeo, pasa un bus, pum, y se lleva a la vieja. ¿La dejó sin seña? Le cortó los datos, weón. No, weón, la joven tenía 18 añitos, Isabela Montoya se llamaba. ¿Y murió? Qué gonorrea... Uy, no... Pobrecita, weón. ¿Y qué celular era mía? Cagada que el que tenía el antichoque era el celular y no la vi. Sí, por no dejar... ¿Pero será que si ella no forcejea, no la coge el bus? Pues obvio que no, porque iba a estar en el andén. ¿Pero cómo fue la forcejeada entonces? Pues que no la vi, pero... O sea, yo me imagino que él lo coge así. Yo estoy la nena. Ah, ¿yo soy el de la cicla? Sí, usted es el de la cicla, yo soy la nena, sí. Eh... Voy así... Uy, 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 se ve el celular. Toma... Y sigo... ¿Y yo qué hago? ¡Forcejear, hermano! ¡Diríjame, diríjame! ¡Forcejeeme! ¡Ah, gonorrea! ¡A mí no me vas a robar gonorrea! ¿Cómo que no la voy a robar? ¡A mí no vas a robar gonorrea! ¡A mí no vas a robar gonorrea! ¡Suélteme! 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 ¡Deja mi celular! ¡Nos quedamos sin noticias! ¡No! Bueno... ¡Listo, hijo de puta! ¡Donde me cojo un bus! ¡Donde me cojo un bus, Malpario! ¡Deja con mi celular! Oigan, pobrecita la familia también. O sea, saber que es su hija o su novio... ¡Sí, por no! No, es que es muy complicado. ¡Yo no soy... ¡Uy, hijo de puta! ¡Uy, esa risa! Suena risa, yo pensé que era un bus Un bus tratando de prender Uy, qué risa rara Bueno, sí, cuando lo roben No, es mejor Nos está robando el espectáculo O sea, cuando no lo roben, ¿qué? ¿Dejarse robar? No, ya no más Apúntenle con el láser Pero es así, dispárenle Uy, ellos están llegando hasta ahora Uy, ellos hasta ahora están llegando Mataron una pelada Se la llevó un bus por andar forcejeando No forcejeen Si los van a robar, déjense robar Pero sí, es que es mejor Pero si ustedes lo roban Hermanos, si llegaron tarde, siéntese dónde fue Medellín está re inseguro Le robaron las sillas Están robando de todo Y entonces se ponen a forcejear Y pasa un bus acá Pasas a ese hijo de puta riendo Esta noticia es de Bello Hay gente aquí de Bello Vamos a guardar este letrerito ¿Por qué? Están robando letras En Bello Cogieron la maña Usted sabe que en las ciudades En las grandes metrópolis Como Bello No me interesa, usted sabe que en todas las ciudades hay letricas que dicen el nombre de la ciudad En Bello estaban las letras que decían Bello Como para que la gente cuando entra y llegue Ah, vea, llegamos a Bello Y guarden el teléfono ¡Qué feo! Bello, uy, ya Bello, uy, doble Pues como le parece que se robaron las letras de letra Vea, acá hay una foto de un man con la letra B Y hay fotos de la gente así robándose la B Robándose la E Yo pregunto a esa gente qué va a hacer con una letra Vender una letra, pero ¿quién compra letras? O sea, para meterse en ese problemón por una B Es que robarse O sea, uno dice una Z Porque casi no hay Son escasas las Z Son letras grandes, o sea, por ahí un metro y medio Más, un metro y treinta y dos ¿Cuánto, cuánto? ¿Tú eres de Bello? ¿Cómo es tu nombre, amiga? Ana Ana, de Bello ¿Y cuánto medianas letras? ¿Cómo esta luz? Eso es como metro veinte, lo que dijo mi compañero Ah, el telón Ah, el telón Eso es metro veinte también Eso me gusta, que no me he morido Siempre Y usted robarse unas letras de esas de dos Que deben ser pesadas Y es que ¿usted qué hace con una letra? Pero si es la L, pesa menos Porque son libros La O viene en onzas Voy a seguir la E, viene Bueno La E pesa resto Si quieren que pasen los regalitos A ver, mis chistes de las letras A ver, un chiste Son buenos Oiga, pero sí, ¿qué haces con una letra? ¿Cómo venderla? Pero es que ¿cuánto le pueden dar por una letra? Pa' los quince Pa' los quince Pa' los quince Pa' los quince Uy, la gente de Bello es muy creativa Bello no es Medellín, ¿sí o no? No, Bello es Bello Póngale como su hacha Uy, es que es feo Medellín tan bonito que es, güey Y está muy seguro, marica Pues cerraron las letras Esta chica se murió Porque le robaron el celular Todo eso esta semana Ya, anota Un man mató a una mujer A golpes, güey No No, mal padre Esto pasó en el barrio Manrique Todo se hagan o normal Eso fue que se lo buscó ¿Quién es de Manrique? Ay, a su verse es de Manrique Y es muy ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo, perdón? Y aquí la señora al lado Estaba así ¿A quién mató, hermano? ¿A quién mató pa' estar ahí? Uy, no Con man mató a golpes A una chica ¿Pero era como la novia La esposa Sí, claro Era la pareja Era la pareja Pues la expareja Uy, se cerró chiste, güey Y no me he dado cuenta, güey La expareja Porque cómo la mató Sí, ya, ya ¿Sí? O sea Está mejor que la L de Libras No, se agarraron Y la mató a golpes Este hijo de puta ¿Cómo la va a matar a golpes? Pero una pelea Una pelea así Sí, pues una pareja tóxica, güey Y la nena permitió Que pasaran y pasaran las cosas Y hasta que, bueno La cogió y la mató, güey Le pegó a puños, güey De hecho, pues dice que Cuando encontraron el cadáver También le había pegado Con un objeto contundente En la cabeza De pronto una letra Con la O Le va a pegar con la O Y sigue derecho No, la L, la L Ay Ay, marica Uy, ese estuvo bueno El de la O Sí Un aplauso para Yo le di algo Algo no tenía que salir Gracias, gracias Gracias Y un policía mató a un ladrón En Medellín Bueno, ese estuvo bueno No, vea, esto pasó En el barrio Campo Valdés Donde es Pero todo Medellín es inseguro Digo de puta, ¿no? No dice cualquier barrio Ah Pero también ¿Para qué vienen a Medellín? También es inseguro Campo Valdés ¿Hay alguien de Campo Valdés? La que viene con la de Bello Que gonorrea Uy, esa sonita Re peligrosa Uy, no pasen por acá ahorita No vayan a traer el regalo Por este lado No vayan a traer el regalo 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 Oiga, y muy inseguro Campo Valdés Al lado de Manrique Al lado de Manrique ¿Ah, es al lado de Manrique? Ah, es que toda la zona Ah, es que esa zona es gonorrea Pues, pero, ¿qué quieres decir? Decir, decir nada, hijo de puta Decir nada Hablar, hablar Usted es el que va a hablar, hijo de puta Bueno, estaban dos manos ahí robando una nena Y había un policía Que no estaba con su traje policía Pero llevaba su arma de dotación Vio lo que estaba pasando Y le disparó a uno de los sujetos Y el otro sujeto Lo cogió toda la comunidad Y lo cogió a golpes Lo cogieron No lo mataron No No lo mataron Si lo hirieron, suertemente Pero entonces ahora está un mierdero Porque quieren procesar O sea, como que hicieron videos Y quieren procesar a toda la gente Que le pegó al mar Es que si yo veo a alguien robando a alguien Y lo empiezan a pegar puños Yo no me meto Yo grito Yo digo ¡No! ¡Uy, se ve la lámpara! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡No! Pero es que también Es que yo digo una cosa Si usted ve que están robando algo Ahí en plena luz del día Ahí en la calle Y es un ladrón Dos ladrones Y hay 20 personas en la cuadra 30 personas Es mejor que las 20 personas vayan y ayuden a esa persona ¿Cómo toca? Pues toca por la violencia Porque el ladrón no O sea, no van a decirle Oye, qué pena Mira que somos mayoría Pero si es una comunidad Mira El ladrón toca pegarle de una Porque es que el man se va a defender Y el ladrón posiblemente lleve un cuchillo Lleve una pistola Entonces si usted va a ayudar a alguien Es que toca inmovilizarlo Toca inmovilizarlo Por eso toca pegarle Sí, obviamente con agresividad Pero tratar de inmovilizarlo Listo El mago es magia La gente que le pegó al ladrón Las van a procesar No deberían procesar Sí, no creo No creo que deberían procesarlos Que hagan servicio social Que recojan basura un día Eso, que recojan basura un día Esa es nuestra propuesta Para la fiscalía de Medellín Perfecto Vea, vamos a hablar de Petro El señor Gustavo Petro Nuestro presidente Que se está gastando nuestra plata Nosotros dijimos Mientras le estábamos haciendo campaña Le dijimos Usted, pronto, usted Dijimos que el man no podía dar papaya Porque cualquier cosita lo iban a joder Lo que sea que se lo iban a joder Y se pone a comprar televisores De 27 millones de pesos, hermano Y es que sí se dio ganas Covijas de plumas De 8 millones de pesos ¿Se gastó cuánto en total? ¿Ciento? 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 ¿Cuánto? ¿Centra y tres? Todo es informado ¿Ciento? ¿Ciento? A ver, a ver No, es para que participe 173 millones de pesos Que las pasas Las casas presidenciales, ¿no? Ajá Uy, pero es que sí se dio ganas como así Que un televisor de 28 millones de pesos No, 7 ¿27? Ah, no Ah, no Si es el cambio Si es el cambio Una cubierta vitrocerámica de 7 millones ¿Qué es una cubierta vitrocerámica? Es que es lo que yo digo Y él dijo La cubierta vitrocerámica es como una estufa más tecnológica Que funciona mejor Y él dice No, es que todo eso es para la gente del servicio de la casa Para que vean igual que nosotros Yo digo La gente del servicio No sabe usar una vitrocera Ellos conocen la estufa de gas Sí Entonces no les cambiemos lo que no sabemos Es que salió a decir algo muy estúpido, Petro Una plancha vertical de 754 mil pesos Es que es vertical Yo me quedé en las planchas horizontales La vertical Esta tiene que ser una plancha Es que llegan las señoras del servicio allá Pero ¿y esto por qué está citado? Mucha gente diciendo No, Petro, hijo de puta ¿Cómo se va a gastar toda esa plata? Se da con orrea Diciendo que hay que tener austeridad Que no sé qué Poniendo Está mirando dónde sacar plata Y se gasta las lucas Y hay otra gente que lo defiende ¿Quién lo defiende? ¿Quién que levanta aquí la mano y dice No, me parece Aquí lo defiende Ahí lo defiende con severo relojas Es que no Ah, ya ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Nicol? Nicole trabaja en Catronics Entonces Nicole, ¿a qué te dedicas? Soy entrenadora en un call center Entrenadora en un call center O sea, ella entrena O sea, usted llega a trabajar Al call center Usted le enseña así, vea 3, 2, 1 Todos con las manos así 3, 2, 1 Aló Nos ponen celulares repesados así Todo el día Repeticiones así A marcar números Y les echa agua así A insultar Insultar Le da así Mientras Sí, sí, sí No quiero este servicio No quiero este servicio No quiero este servicio No tengo datos Palparía Ahorita estoy ocupado Me cogió un bus Palparía Me cogió un bus No, no servían de eso La barbita Es de ver Entrenadora Es de ver Entrenador Bueno ¿Qué estábamos diciendo? Ah Ya no importa Ya hicimos lo que quisimos Con ella No, Nicole La pregunta es ¿Por qué Apoyas a Petro? No ¿Marca uno? Sí O sea ¿Por qué Dices que En este caso Eso está bien? Pero espera un segundo Permanece con ella No es lindo No mataría Ya hay muchos chistes Ahí está Devolvámosle Lo de la boleta Concentrémonos Al final del show Te va a llegar Una entrevista A ver Cómo te sentiste Con el servicio Bien Colguémosle Colguémosle No, Nicole Mira Respóndenos Y marcas numeral Es que es inevitable Ya su Dejémosle Dejémosle hablar Adelante, Nicole Te estamos escuchando Eres muy importante Dejémosle No te importe tu respuesta Estamos distrayendo Todo para que no piensen En Petro No, ya Escuchemos Por favor Ah, Nicole ¿Nicol? Sí Aló, aló Se cortó ¿Nicol ¿Estás ahí? Ay, no, ya Ya acabemos el programa Ya se fue todo Por un capítulo más Uy, no, qué risa Ay, no, Nicole No salte No salte, weón, salte Vete, Nicole Ya nomás Ya No se pudo No se pudo No, ya Por favor Nicole Ponte seria Ya Ya Preguntamos Contestas Seguimos con el show Pero rápido Antes de que se nos ocurra Sí, antes de que nos ocurra Algún chiste Cuéntanos por qué Te parece bien Lo que está haciendo Petro Claro Es el momento Es el momento ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, más que entender a Petro Estás diciendo Que el culpable Es otra persona Mauricio Liscano Mauricio Liscano Escuché Ah, ok Ella dice Ya Bueno Lo que dice Lo que dice aquí La chica Nicole Es que Esperando Otro chiste Lo que dice ella Es que No puedo evitarlo Tengo un chiste Es que hay muchos chistes No, ella dice Que no es culpa directa De Petro Porque él no fue El que fue a comprarlo No fue el que dio la orden Fue alguien más Fue Mauricio Liscano El que hizo Pues sí Pero es que igual Él lo permitió O sea Y él no salió A excusa O sea Él salió a dar unas excusas Salió a justificar Ajá Salió a justificar Si él hubiera salido A decir Venga, sí Qué pena Mejor Sí Claro Mejor Ajá Sí está caro el tele Pero lo compramos Con la tarjeta Ex Ahora el país Está lleno De puntos Ex Estamos participando Por la rifa De una camión A mí lo que me pareció grave Fue que lo justificó Lo que me pareció Coolo fue también Los cederedones En plumas de ganso Es que Los cobijas Esas costaban Ocho millones Los duvets Que cubren la cobija Un millón novecientos Cada duvet Además que Este gobierno Subió También diciendo Hay que proteger Los animales Vamos a proteger Los animales Más maltratan Y compran Plumas de ganso Los hijos de puta Siento una cosa Es como Claro Los medios Están encima De Petro Esto no lo han hecho Con ningún gobierno No puede cometer errores Sí, no puede cometer errores Oigan, si veo que usaron Un clip Un clip de nosotros Hablando mal de Petro La vez pasada Los uribistas Diciendo que Vea Estos que apoyaron a Petro Están arrepentidos Así Convocando a la marcha Decían Ojo Todo lo que decimos Nosotros igual Yo digo Es el mejor presidente Que puede haber En este momento ¿Sí o no? Que sí O sea, yo no digo Ahorita Uy, hubiera votado Por Rodolfo No, imagínese Que hubiera comprado Rodolfo No, por ahí Un bastón De 100 millones De pesos Una vacinica Así en oro Para tener Al lado de la cama Unos pañales De plumas De Gans Una noticia Horrible Uy, sí Diga la noticia Porque yo no Quiero hacer chistes Lo dejo solo En este momento Lo abandono Si no tenemos la noticia Y no hacemos ningún chiste Solo para informar Había una pareja Divorciada Con un hijo De 5 años ¿Sí o no? El papá Le dan al niño Porque tiene su vida Con el papá ¿No? Se lo lleva a Melgar Y le manda unos mensajes A la mamá Del niño Diciéndole lo siguiente Hora de fallecimiento 13.55 AM Asfixia mecánica No sufrió Ahora sí puedes disfrutar Sola con Edilson y Weasley Sin Tricitico Ni mucho menos yo Felicidades Además le había dejado Una USB Cuando se llevó al niño Con todo lo que le iba a hacer Al niño O sea Y la USB Solo la podía reproducir En un televisor Ochoca Bueno Un chistecito Uno chiquito Ya uno ahí Para que salga la noticia No es una buena Porque Bueno lo que usted dice Se lleva al niño La orca Le mandó fotos Del niño muerto A la mamá Bueno Yo dije que no lo íbamos a informar Los regalitos Yo creo que Viene siendo como el momento Los regalitos Acabó Acabó Sin aire Ah pero Es que se quiere reír Recibo de puta Uy que calor Dios No es que no me inspira nada Vamos con una noticia Un poco más cómica Por favor Uy que fea noticia Que un niño Ah no Mató al papa Le mandó unas fotos A la mamá Hay una de cosas raras Que podría pasarle Si no se pone las pilas También es lamentable También es de un niño Que se murió Que se murió Pero damas Risa No Pero es que Marica Perdóneme Perdóneme Pero hay maneras De morirse Si me entiendo En Magdalena Fue una familia Almorzar Vamos a almorzar Vamos a almorzar ¿Dónde? A ver así No en Melgar No En Melgar Melgar está peligroso Y normal están ahí Vieron un restaurante Entraron El niño pidió un pescado Normal Se comió su pescado Y al ratito Empezó a mostrar Como Sí o sea Empezó A sentirse amarillado Empezó así como Pues a ponerse muy mal Pues marica Le habían cocinado El pescado Con pesticida No Pero ¿Por qué? Algún hijo de puta Bruto mal parido ¿Y fue el único Que comió pescado? Escuche Escuche Porque hay otros Dos garosos Hijo de puta Otras dos personas Que iban con él Comieron O sea Se pusieron a robar Al pobre Terroba Un trocito Pero Esas dos personas No murieron Porque comieron Menos pescado Y pues eran adultos Entonces el metabolismo Digamos que Actuó De una mejor manera Había un pesticida Y lo tenían ahí En la cocina En un tarro Igualito Al del aceite No pues Que hay que ser Muy brutos Pero ¿Qué clase De restaurante Es ese? Uno con cucarachas O sea En el fondo El que cocinó El pescado Pues no tuvo La culpa Huevón Porque el man A menos que él Haya sido El que puso El tarro El pesticida Y las cucarachas Llenas de aceite Así pero Así todas felices Uuuu Se ven horror Y qué bruto El que puso Pesticida En un tarro De aceite O sea O listo Póngalo en el tarro Es que yo creo Que el man Necesito Hay cucarachas En el restaurante Pero el man Dice no Necesitamos pesticida Entonces voy a Comprar pesticida En un lugar De pesticida En la pesticida La pesticida Y se va Para Bello De los Bellacosos Los bellacosos Bellacosos Compra el pesticida Y dicen Bueno le vendemos Pesticida Pero pues Traiga un tarrito Para echar el pesticida Y el mal Justo se le acaba Y lo lleva Y listo De hecho El pesticida Pero porque vuelve Y lo deja En la cocina Este hijo de puta Porque no le pone Un aviso Que diga Pesticida Y será que el pescado No sabía feo Ah pero el niño También estudia No es que No sabía feo El pescado Y los papás Coma 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 Que eso está rico Uy donde hubiera pasado eso Uy no 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 Y yo creo que los que probaron Fue como Venga yo como un poquito Para que se dé cuenta Que no está feo Los mamis ¿Usted qué cree que Allá pasar con la persona Que echó el pesticida En el tarro de aceite ¿Hay algún abogado acá? Levante la mano No chifle Ah ya vea Ya sacaron un celular Es que no lo veo Es que tampoco me equivoqué ¿Cómo es tu nombre mi perro? Brian ¿Cómo? Brian Siéntate por Brian Te vamos a comunicar con Nikos Brian Uy yo no contraté Una abogada Que se llame Brian Hijo de hijueputas No 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 Brian Eso para ese muchacho Que le echó el pesticida Es que ¿Qué cargos tendría encima? ¿Qué cargos tendría encima? Ajá Pero eso es culpa Es culpa gravísima Que aunque no haya tenido La intención de hacerlo Tiene la culpa Es que la culpa O sea el tuvo o no tuvo la culpa Pero yo voy en segundo semestre Entonces yo no sé Entonces no sé No sé También Pero la universidad de Medellín No es muy buena tampoco Sí es lo que se llama Un homicidio culposo Sí Que fue sin intención Pero sí Tiene la culpa Del asesinato ¿Qué cagada? Porque le toca cargar Dos culpas Bueno me voy a la cárcel Que gonorrea Y además maté un niño Marica Que gonorrea Y no le tomé fotos Para enviarle a la mamá Oigan ya es hora De ir acabando El noticiero De esta semana Entonces ¿Qué le parece Si este es el momento De los regalos Hacemos un par noticias rápidas Si no hay regalos Entonces seguimos con las noticias Si no hay regalos Seguimos con las noticias Gracias Qué sorpresa Oigan un aceite Oigan gracias Muchas gracias Aguardiente antioqueño Con una foto de nosotros Y de Petro Oigan Oigan Gracias 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 Dejelo subir Dejelo subir Oiga 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 Que chingas Ay me pegó Me pegó Yo soy enfermito Gracias Me pegó re duro Gracias Gracias Me pegué en esa barbilla Tan hijo Gracias En Medellín Ahí Venga Venga Esperen un momento Oye gracias Uy Dios mío Dios mío Qué es esta locura Gracias 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 Una caja de condones Oigan Gracias amigo Todo bien Soy re enfermo Oigan Vea que en Medellín Hay apoyo Solo falta talento Oye gracias Voy a llorar Oye Entonces hay una carta La leo Luego está bien Oye Vea Que a Sánchez Le trajeron Este que me parece Un regalo Perfecto Qué buen regalo Erick Erick Hue puta Así Está toda quieta Oigan Gracias por las maracas Que hay que tengalas ahí Que hay que tengalas ahí Quédese las con las maracas Pero las dos en la misma mano Las dos en la misma Oigan Oigan Vea que Ay Cómo es mierda Me va a poner una pandereta En el cuello Vea que En Medellín En Medellín ¿Sabe qué me gusta? Si no No va a poder continuar Oigan En Medellín hay muchos artistas Mucha gente Hay muchos Me gusta mucho Es decir Caso De un artista Muy excelente De Medellín Ahí está Severo Cuaro Y Pasa la noticia Papias Unas ilustraciones De Ricky Morty De nosotros Bien bonitas De Casey Madet De Casey Mire una tanga Uy Eso está rechistoso Pero está muy chiquita Un muñequito Uy qué belleza Que chimba Oigan La que lo hizo Es el mejor Oigan Uy re lindo Unas ¿Cómo se llama esto? Unas Unas placas Unas placas Y rápido Unas pantalonetas Para el próximo capítulo Epa Que chimba Fuck news Mi perro Gracias Oigan Esas caminetas Están buenas Otra vez Nos mandaron Para hacer Para hacer Chamber Este si enviaron El kit completo Hermano Con gomitas Ah no Este si es Este si es Vamos a despreciar El regalo Vamos a despreciar El regalito Esto es para pegarlo Camilo Veas Una damina suya Y una damina mía Ay qué belleza Uy qué rico Unas donas No son donas No sé Que son Son rollitos de canela Unas donas Unas donas Vea la verguería Y nos envían Porque Porque nos dan Tantas cosas Con forma de pene No Muchas gracias Ustedes de verdad Son muy bonitos Amigos De verdad Muchas gracias Por los regalos Gracias Son muy bellos La va a coger Se la va a meter Por el culo La selección Colombiana De fútbol Con parálisis Cerebral Se coronó Campeona Del mundial En Italia Buena Camilo Al par Yo soy el 10 Papá Vea Somos Campeones Campeones De fútbol No fuimos al mundial Pero somos Campeones De parálisis Cerebral Sí señor Ahí está Que juegan Más los que tienen Parálisis cerebral Que James Vean Ganaron 3-1 Ante Escocia En la final Y para llegar ahí Tuvieron que 2-2 contra Japón Derrotaron a Egipto 3-0 Golearon a Dinamarca 9-0 Con 5 autogos Es que la parálisis En Dinamarca Está fuerte También Todos celebran Los partidos Son re lindos Todos celebran Uno mete gol Y todos se ponen felices No es el cantante No es el cantante de gol Sino No No más Con estos chistes Y de ahí llegaron A la semifinal En la semifinal Le ganaron a Chile Le ganaron 7-3 Y así ya Con eso ya Subieron en el escalafón mundial Y aseguraron Su clasificación A los Juegos Para Panamericanos En Chile 2023 Para Panamericanos Entonces No ¿Qué está haciendo? Oiga Pero qué chingado Un aplauso Para la selección ¿Qué? Para la selección No Que chistes Están feos Yo sé que era otra noticia Solo Quiero ¿Qué? Mi amigo Para así celebrar Son ellos Uy el man que vaya a rezar El man Que va Sí Bueno Solo para ampliar La noticia Es que toca Es que Vean Que dijo Esa Respeten Vean que No mentiras Ya no Y Hablando De discapacidades Y demás Ajá El Ay papá No se quede quieto Mucho Usted se queda quieto Mucho tiempo Se empieza a mover Y se prende Se verá fiesta Aquí Tú juegas fútbol Se está riendo Por ahí Tiene una pregunta Uno tiene parálisis Cerebral ¿Sí o no? Sí Y se la roban las letras Un chico que se llama Dimitri Vergara Es el primer funcionario En el gobierno Con síndrome de Down En Bogotá Es nuevo integrante De la alcaldía de Bogotá Tiene 24 años Y tiene síndrome de Down Y de hecho dijo Que quería ser El primer presidente Con síndrome de Down Que ya no puede ser el primer Porque ya tuvimos Aduce Ya Ya pasamos por eso Es un sueño Que no va a poder cumplir El man se lanza A la presidencia Con síndrome Pero Sí porque el síndrome Se lo va a quitar Y tiene buenas propuestas A veces es difícil Entenderle Pero son severas Uy Las alocuciones presidenciales Re largas Uy claro Son re largas Está así haciendo la locución Y pasa una mariputa Y el man se lanza Con síndrome de Down Tiene buenas propuestas ¿Usted vota por él? Yo votaría por un presidente Con síndrome de Down O sea Si tuvo síndrome de Down Le tuvieron que haber puesto Hue puta Pero Si le tuvieron que haber puesto Uy Tuvieron que hacerle La vida imposible Para no dejarlo Llegar a la política Y si ya llegó a trabajar En la alcaldía de Bogotá Es porque es un duro Ese hijo de puta O sea Y si llega a lanzarse A la presidencia No Mágica Yo voto por ese hijo de puta Sería un buen presidente Opino yo No compraría televisores De 28 millones de pesos Por lo menos Comprate y lo pone al red Bueno esto pasó En Brasil Usted se ha visto Como esas celebraciones Que hacen para revelar El sexo del niño Que explotan bombas Que patean balones Y sale el colorcito Del sexo del niño Si es rosado es niña Y si es azul es niño Y si es verde Niño con síndrome No sea así No sea así El papá está ahorcando al niño Y se puso azul Que el niño se comió el pescado Y se puso azul Se les ocurrió una revelación increíble Para el sexo del niño Y es que hay una cascada Como de 10 metros de altura Muy bonita Un lugar muy bonito De la naturaleza Y decidieron echarle tinta al agua Para que la caída de agua Cambiara de color Y se viera la revelación Y le echaron mucha tinta Porque la cascada Se pone re azul Además que Que gonorrea Donde nazcani Esa cascada Era la fuente De agua Como para más de 10 municipios Que quedaban ahí cerca No sé Imagínense Se les tiraron el agua 10 municipios Solo para revelar Que el hijueputa Era el niño Estaban en una fiesta Así con menos presupuesto Allá sacan agua Y dicen Ay el niño El niño Creo que eso ha sido todo Por un capítulo más De Fox News Amigos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué buen público son Y qué mano de gente Gracias amigo Están lindos Es el teatro más grande de Colombia Estamos muy nerviosos Antes de salir Obviamente Dan muchos nervios Pero en menos de nada La gente de Medellín Lo hace sentir Uno muy acogido Gracias por eso Me dicen un público Muy 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 chimba Muy bonito Y gracias Gracias por todos Los regalos tan lindos De verdad Eso es una belleza Una próxima fecha Que vamos a anunciar Es en Bogotá Que hace rato Que no estamos en Bogotá 18 de octubre Vamos a estar allá En el Teatro de la Universidad Central Entonces ahí en el Ahí Ahí abajo Pueden comprar Las boletas Muchas gracias Ya saben Si quieren enviarnos Sus noticias Pueden hacerlo Aquí al señor Lo encuentran en todas las redes Como Arroba Camilo P Magia Arroba Camilo P Magia Y a mí me encuentran En todas las redes Como Arroba Déjeme Ser Presidente Arroba Déjeme Quieto Sí señor Y nada Esto fue un capítulo más De Fox Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach